Música Hola chicos, bienvenidos a mi canal y a un nuevo video He salido del trabajo ahora mismo Y pasé ahora en el banco Para gestionar algunas cosas Ahora voy a pasar el mini precio No, mini precio no, el pingo dulce Para ver si veo la fórmula del bebé Y después mi papá Voy a llamar a mi padre para que me venga a buscar Para no tener que subir porque estoy un poquito cansada Para no subir caminando Vine con mi colega de trabajo Y para que mi papá se quedara Bueno, fui con ella y vine con él Ella me dijo que me iba a llevar Para que mi papá descansara un poco más Ahí abajo en la mata está mi mamá y mi papá buscando peras Para hacer jugo Ya ni hay limón, ni hay naranja, ni hay nada Las matas están todas con florecitas Y solo esperar que salgan otra vez Pero ellas están ahí buscando peras Según ellas había peras La otra vez Mi papá bajó ahora con ellas a buscar Y bebé Dion aquí dur Mirenlo Ella ahorita abrió los ojos Y siguió andando Por aquí está mi cámara Que desde que tengo este teléfono Que graba maravillosamente Y se oye bien el audio No la he cogido más Es una Sony Alpha 5100 Y es buenísima Pero para sacar los videos Tengo que ir a la aplicación En el computador Y mi computador no está nada Nada, pero nada En condiciones para yo estar andando en él Se demora Fue más tremendo lío Para abrir una página Se mete dos o tres horas No, no Yo ahorita lo cojo Y lo tiro por la ventana Y me saca de quisi Mi mamá haciendo Arroz con gris No sé cómo le llaman Este arroz moro Porque no es con No es con frijoles negros Es con el otro No sé cómo usted le llama Y no sé para qué Habrá picado esto No sé Aquí el tomate Este de Ah, mira Carne de puerco Esto fue lo que fui a comprar En el En el pingo dulce Que es la fórmula De De Dion Normalmente Él solo la toma Cuando yo estoy trabajando Cuando yo estoy aquí Él nada más toma Leche materna Porque yo sinceramente Si yo no estuviera trabajando Yo le daba nada más Leche materna Porque me parece a mí Que es la mejor No tiene No hay otra La mejor es la leche materna Pero como Yo estoy trabajando Las horas que estoy en el trabajo Mi mamá le da esta Que a él no le gusta mucho tampoco Pero bueno Como tiene hambre Se la toma así Por cierto Carísima Que son Esos Esos latas de leche Cuestan como 21 euros No, como 21 euros No, 21 euros A él ahí remoleteando Y no está despierto Pero él Forma Mira, mira Mira, parece que sí está despierto Miren Miren como él se encoge Yo pienso que él estaba así Dentro de la barriga Mira Mira, mira, mira Ay, papi Ay, papi Ay, papi Qué lindo Ay, mamá Baby de mamá Mira, mira, mira Como le va a tu culito Amor de mamá Mira, mira, mira ¿Dónde está el bebé de mamá? Baby de mamá Bebezinho de mamá Coyito lindo de mamá Me está dando la espalda ¿Eh? ¿Eh? Coyito de mamá ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre, bebé? Mi papá buscando No sé qué Espera, no sé Ahí parece que hay una escalera Repórtate Vamos, papito Vamos, mamá Vamos, mamá Vamos, mamá vamos a ver Gracias por ver el video. Y la cosita esa, ¿cómo se llama? La almibita. Ah, ¿no? ¿Qué? Mira, mi papá hablando con los vecinos del bar. ¿Qué? Buenos días, buenos días. Aquí corriendo. Son las 7. No, son las 8 y 11. De la mañana. Aprovechando para correr un poco. Para acabar con Simba. Un mucho y es mucho mal. Nada, nada es la mejor amiga de Simba. Creció con él. Sí, es buena, corajosa y muy inteligente. Así como el bebé de hoy. ¿Qué? 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 Sí, cariño, su filha. Un beijão. Para acá. Ahí está el niño de Awi. Awi. Eko. Ahí está Eko. 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 ¿Qué? Ahí va. Hola chicos, buenas tardes. Estoy en el trabajo hoy domingo. Sí. Hoy domingo estoy en el trabajo. Decidí trabajar los fines de semana para juntar un poquillo de dinero. Para mi... Mi carta de conducción. Como... No sé si les he contado, pero... Yo tengo carta de conducción de Cuba desde que tengo la mayoría de edad. Pero... Mi carta cuando llegué aquí, como no tenía residencia, caducó. Y si tuviera residencia podría cambiarla por una de aquí. Pero en ese transcurso, caducó. Y entonces, ya he estado ya hace muchos años. Y yo tengo que tratar ahora, sacarla una otra vez. Como si nunca hubiera conducido desde el principio. Entonces... Está a 900 centros. Sí. 900 centros. Créeme, que no puedo. Tengo que pagar casos, tengo que pagar todo. Más la carta de conducción. Al final de mes no da la cuenta. Entonces estoy haciendo horas extra. Para... Que el salario suba. Y poder juntar un poquitico. Hasta que pueda pagarla. Ahora voy a llamar a Dion. Para ver cómo que está. Yo... Siempre cuando... Nos dan el descanso. Que son 30 minutos. Voy a las 10 y 30. O a las 10. A las 10 o a las 10 y 30. Tú tienes 30 minutos para comer. Y entonces yo en ese transcurso. Voy comiendo y voy hablando con ellos. Gracias. Gracias.